Que tal mis amigos de Pocam, bienvenidos a otro video mas de su amigo Frens Salazar de aquí de arreglos de Pocam En este video pues les quiero mostrar como pueden programar de una memoria de USB Por aquí no tengo ahorita, bueno de una memoria pueden bajar los sonidos a la Roland S-P-D-C-X Como pueden escoger los sonidos en su computadora, pasarlos a la memoria o el USB Y trae y transferirlos a la Roland S-P-D-C-X y bajar los empos y programarlos en los kits En este video les voy a mostrar como lo pueden hacer No recuerdo si había hecho este video antes pero me lo han sugerido en algunos comentarios Y de repente también algunos mensajes que me han enviado que quisieran saber como programar sonidos Los samples en la Roland S-P-D-C-X y en este video pues se los voy a explicar Pero antes que nada pues muchas gracias por suscribirse a mi canal Los invito a que se sigan suscribiendo, denle like a este video si les gusta Para seguir haciendo mas tutoriales para todos ustedes Y por supuesto no se olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram Arreglos de Poca M, en Facebook Arreglos de Poca M Y por supuesto suscribanse, suscribanse aquí a este canal de Arreglos de Poca M Que ya vienen mas videos que estoy preparando para todos ustedes que me han pedido Y este pues con gusto lo estamos haciendo Así es que si la gente se sigue suscribiendo a este canal Podría seguir haciendo mas videos Así es que vamos al video a ver que les parece Ok pues lo que tienen que hacer amigos pues básicamente pues tienen que conectar la memoria o el USB a su computadora Y como pueden ver aquí lo tengo ya Traten de que cuando escojan los sonidos no agarren el folder Ni lo avienten así O sea solamente escojan los sonidos que van a programar en su maquina Porque de repente he enviado algunos sonidos a algunas personas Y avientan el folder completo Y la maquina no se los lee Entonces la maquina lee solamente los sonidos que estén fuera del folder Así es que por ejemplo si yo quiero escoger unos efectos Digamos un chiflido Bueno lo tengo aquí está Entonces lo agarro y lo aviento a la memoria Así de esta manera Que esté fuera que no tenga folder Para que la maquina pueda leer los sonidos Si avienta el folder así adentro La maquina no lo va a leer Y de repente pues si avientan todos los sonidos Si quieren escoger sonidos Van a ser bastantes sonidos Que se van a tardar un buen rato en escoger los sonidos La manera pues creo yo que es correcta Es que solamente escojan los sonidos que ustedes quieran programar Aquí hay muchos folders Ustedes van a escoger de repente Ya audicionan por ejemplo si quieren algunas tarolas Algunos kicks Algunos bombos Pues ustedes los escogen y los van aventando a la memoria Para que de esa manera pues sea más fácil Y ustedes puedan encontrar los sonidos Que ya que tenemos por ejemplo Digamos yo escogí el sonido del chiflido Voy a transferirlo a SPDSX para poderlo programar en mi maquina Entonces sacamos la memoria de la computadora Y lo mandamos a la maquina Ahora el siguiente paso es conectar la memoria Atrás de la maquina Donde va conectada la memoria Y ya después van a escoger el banco donde quieran programar los sonidos En este caso pues yo nomas tengo un sonido Y lo voy a programar en este banco Donde creo que no tengo ningún sonido Entonces lo que tienen que hacer Se van a menú Usualmente pues puede estar aquí seleccionado Ustedes se van a donde dice utilities Donde está la memoria aquí programada El dibujo de la memoria Le van a presionar enter Y usualmente está seleccionado de esta forma Y ustedes van a seleccionar donde dice wave import Van a presionar enter Y como pueden ver aquí ya apareció el sonido En ese caso si ustedes hubieran escogido varios sonidos Les hubiera aparecido la lista aquí de todos los sonidos Que ustedes quieren importar Entonces yo voy a seleccionar solamente el chiflido Entonces le voy a presionar aquí donde dice más Selecciono la palomita aquí Y ya después le presionamos enter Y me va a decir que si lo quiero importar Entonces le digo que sí Y ya me importó el sonido Este sonido ya queda en la máquina grabado Para cualquier cambio que quieran hacer O quieran programar el sonido ya en otro banco O en otro kit Pues ya queda programado dentro de la máquina Entonces vamos a presionar exit Y ahorita voy a buscar el sonido que quiero programar Aquí en la máquina Entonces voy a presionar otra vez menú Voy a donde dice pad Presiono enter Le voy a pegar al pad que necesito programar el sonido Y aquí con el signo de más Este pueden ir hasta el final Con este caso pues yo tengo muchos sonidos Entonces tengo que recorrer todo eso Y me voy a ir hasta casi hasta el final Porque es uno de los sonidos últimos Que se bajaron a la máquina Bueno entonces ya llegué hasta donde está el chiflidito Entonces lo estoy programando Lo voy a programar aquí En este pad No sé si lo pueden ver Es el primer pad que está por acá Voy a programar en este pad Ya que está programado aquí Pues lo que tienen que hacer Más que nada pues presionarle o exit Y ya Ya está programado Entonces Si le cambio Ya no está Si me regreso Ahí está el chiflidito Gracias amigos por ver este video Ojalá les haya gustado Como siempre les digo Suscríbanse Suscríbanse Denle like a este video Compartan Comenten Y por supuesto Denme sugerencias Denme ideas Para los siguientes videos Que podría hacer En estos días Para todos ustedes Gracias por mirar el video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau Gracias.